¿Qué es lo que hace? ¿Cómo estamos? Ningún trabajito me voy a dejar. Contrarle un cuento a la jardinera. Me encantó, me emocionó, me gusta mucho hacer. El tema era, ¿qué les contamos? Cuentos que ustedes ya conocen, los que ustedes gustan con los chicos, con los amigos. Y los charlamos con los de edad. Las jardineras usamos los cuentos como una herramienta fundamental de nuestro trabajo, ¿verdad? Y el cuento puede ser, como decía una profe que yo tenía, el cuento por el cuento mismo. El cuento, sin otro condimento que disfrute de escucharlo y el disfrute de contarlo. Pero también sabemos las jardineras que el cuento nos sirve muchas veces como disparador, como motivador y también lo utilizamos así. En este caso resolvimos con María Laura un cuento que nos deja algún mensaje. Y elegimos este y lo vamos a escuchar. Si ustedes quieren, si ustedes quieren, se preparan como hacen los niñitos. Nos sentamos cómics. Oigan, 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 oigan. Preparamos las gotitas. Y el cuento se llama Soledad descubre que la abuela es sabia. Soledad está ansiosa. Espera la llegada de una compañera, la que más quiere de la escuela. Su amiga Florencia. Se llama María Florencia, pero ella quiere llamarla Flor. Porque es más cortito y es más cariñoso. Mientras la mamá prepara tostadas y galletitas dulces, calienta el café, saca la leche de la heladera y le pide que se tranquilice un poco. La abuela Cristina la llama al balcón y la invita para que esperen ahí juntas y a Florencia. Y la abuela le cuenta. Yo también me entusiasmaba mucho cuando mis compañeras de la escuela primaria venían a jugar a casa. Lástima que no pude terminar la escuela secundaria porque ahí también tenía buenas amigas. De pronto se le da dio un salto porque en la esquina venía Flor. Bajó oscurada la escalera, abrió la puerta antes de que su amiga tocara el timbre, la hizo entrar y le presentó a la mamá, a la abuela, le explicó que su hermana estaba en clase de dibujo y que su papá estaba trabajando. Las dos niñas tomaron café con leche, hablaron de la escuela y jugaron hasta que llegó la hora en que María Florencia debía irse a su casa. La abuela la llama y le dice Me gustó mucho tu amiga. Tu amiga Flor es muy buena. Pero eso que la viste solo un ratito, abuela. Estuve un rato con ella, pero sin embargo fue suficiente para conocerla. Sucede, dijo la abuela, que conocí mucha gente y me bastó con mirar a tu amiga a los ojos. Esos ojos no mienten. Además, dijo cosas lindas de sus compañeros. No criticó a nadie. Y cuando habló de Marcelo, ese que es tan travieso, dijo que lo comprendía. Abuela, aunque no hayas terminado el secundario, sos un genio. No me voy a olvidar de mirar a la gente a los ojos. No, Soledad, no soy un genio. Es que a lo largo de mi vida fui aprendiendo a conocer a la gente. No basta con mirar a los ojos. Es necesario haber conocido muchos ojos y, por supuesto, haberse equivocado muchas veces. Y para luego, para luego, para luego. Y para luego, para luego. En la palabra, antes. un regalito para todos y yo yo se portaron muy bien así yo les agradezco un montón porque para mí es hermoso y María no me va a hacer llorar siempre hay que llorar es muy lindo y es muy lindo que puedan encontrar estos espacios para reflexionar un poco y creo que a todos nos hace bien frenar y pensar y bueno, no sé Roberto pero no hay fiesta en esta limpia mañana quiero vestirme de fiesta para cantar con el alma la canción de la bandera y recordar el sublime catecismo de pureza aquella aurora de cielo con delantante maestra busco el camino del tiempo cicatrices de la tierra para descubrir de nuevo entre las viejas taperas los dibujos que la vida fue agregando a la rayuela un carabato solitario que ocultan toda la pena que ocultan toda la pena que ocultan toda la pena que ocultan todas las penas 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 Gracias.